Vamos a continuar, señor, la voz. Se vienen tuercas contra el tiempo. ¡Va con vos! ¡Estamos en vos! Ahora no me pongas canciones, por favor, ya. Gracias. ¡Bamba la mamba! ¡Onda, ondés! ¡Onda, ondés! ¡Vamos! Percho parece que en su vida ha celebrado un carnaval, miren. Ay, él cree que es... ¡Rume! Ya, ya, hasta Azulito se fue la... Muy bien, se va a llevar por la emoción carnavelera. Ahora sí vamos a arrancar a la cuenta de... ¡Uno, dos, tres! ¡Combate! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ahí ya tenemos! ¡Qué rapidez! ¡Qué rapidez! María Yuribet. Y allá está Emma Guerreiro. ¡Emma Guerreiro! Ahí están las chicas terminando de sacarla. Y ahí viene. ¿Será Yuribet? ¿Será Yuribet y Emma al mismo tiempo? ¡No, tocan! Muy bien, ¿cómo se pasan? ¡Qué tremendo saludo que tienen! En este momento está Lucho Fahiri. ¡Brasha! Está facilito, dice. Un, dos, tres, medio de la cara. Concentración. Y aquí va Fabiana. Fabiana. Esta noche se mandó un... Fabiarazo. Vamos. Ahí está. Tranquilas, chicas. Calma, calma, calma. Va saliendo, va saliendo, va saliendo, va saliendo, va saliendo. Falta poco, falta poco. Haciendo apostas los equipos naranjas y azules este día lunes. Bueno, ahora sigue manteniendo la ventaja el equipo azul y se viene, se viene, se viene Nicolás. Mientras tanto, Grace ya está terminando. Toca ahí. Va nada más y nada menos que Kevin. De concentración, chicos. Eso es, con mucho ánimo. Y por acá está Kevin también. Salió de esa tuberca y falta la última para los azules. La sacaría Daniela. El equipo naranja por ahí está pendiente. Vamos, Kevin. Y saque rápido eso de ahí. Fernando Montiel desesperado le dice, dale más rapidez. Se necesita aquí ponerle turbo. Ahí está, chicos. Vamos. Se termina. Se le está complicando esto a Kevin. Daniela lleva muy, pero muy avanzado. El remate viene por parte de Anshay, la niña de las flores. Vamos, chicos. Vienen. Qué aceleración, pero ni por todas podría alcanzarla. A quien ya le va a dar la victoria, que es Daniela, el equipo azul. Pero los naranjas no están perdidas. Y esta prueba, esta prueba tiene color azul, 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 azul. Azul es el color. Los puntos son de los azules. Azul. Ok. Los naranjas también quisieron terminarla. Y hay una ofrección. Sí, tenemos un reclamo, producción. Sí, sí. Hay una regla que está muy clara, que es que solo un antiguo puede jugar en cada juego. Y ellos repitieron con dos. Ellos estuvieron a Yuribet y a Lucho como antiguos. Y eso no se puede hacer. Siempre nos aclaran eso en las reuniones antes de los programas. Vamos a revisar, a ver. Sí, sinceramente no me di cuenta. La verdad es que no me percaté. Sí. Si no que puse el orden ahorita. Como estaba en carnaval, no me percaté. Pero si por eso perdemos, bueno, ya no puedo hacer nada. La verdad es que no me percaté de poner antiguo o no. Ya no es culpa. Es culpa, mía. ¿Será que...? Lo que pasa es que puse una mujer antigua y un hombre antiguo por eso. Pero no le veo al orden. Así es la vida. Así es, estábamos conversando con Denise. Tiene toda la razón. Señor Lavos. Entonces, ¿cómo queda esta prueba, señor? La prueba cambia de color. La prueba de color. Naranja, 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 naranja. Los puntos son para los naranjas. Ahora, por lo que no se sienta la alza. Soy naranja. Siente la bola con petrógeno en tu cuerpo. Siente la bola con petrógeno en tu cuerpo. El carnaval los tiene como locos a los chicos.